Hola, soy Alberto Rodríguez, especialista de producto de Málaga 8 y hoy estamos aquí con Mondi Alonso, que nos va a ayudar a empezar con una serie de vídeos destinados a las baterías. ¿Qué tal, Mondi? Buenas, gracias por invitarme. A ti, por venir. A Mondi le conoceréis de tocar con Amaya Montero, con Enna Daconte, ha participado en discos de Pablo Alborán, de Rafael... Bueno, un montón de... Mejor lo cuentas tú, porque es que a mí se me van a olvidar. Virginia Losegui, Jaime Córdoba, alguno más... Muchos por ahí... Se lo olvida ya, Mondi, las cosas que hace. Bueno, y tu proyecto personal, ¿no? Sí, Saquedellic Lemon, junto con Paco Salazar y Tolo Pollo. Bueno, dos tocones también que vienen por aquí, por Málaga 8 alguna vez. Bueno, pues nada, como os decía, vamos a empezar con esta serie de vídeos de baterías, que teníamos unas ganas enormes de hacerlo porque los vídeos... Nos estábamos cargando las cintas mucho en guitarrero, en bajos, en tal... Y Málaga 8 vende un montón de baterías al año y le preocupa muchísimo y está muy pendiente de la percusión, ¿no? Y de los percusionistas. Entonces, bueno, parecía que estábamos dejando este sector un poco... Un poco maltratado, ¿no? Y no era nuestra intención. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis, que montar una batería es un poco más complicado, que bajarte aquí con una guitarra y tal... Claro. Bueno, eso es un poco... Entonces, ahora, empezamos con esto, con toda la división del mundo y con todo el mirar del mundo, y luego vamos a centrar sobre todo, como siempre, como es nuestra línea, intentar responder vía online las preguntas que nos hacéis vosotros aquí en la tienda, ¿no? Generalmente estas preguntas van muy direccionadas a la gente que lleva poco tocando, uno o dos años, beginners... Cosas así, ¿no? De músicos, ¿no? Porque realmente son los que tienen más dudas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me gusta tocar la batería un poquito y todavía nunca he tenido una batería acústica. Y entonces, Mondi, pues, por ejemplo, ¿en qué me tendría que fijar yo a la hora de comprarme una batería, mi primera batería acústica? Por ejemplo, medidas, ¿no? Sí, medidas, por ejemplo, este kit que hemos montado, pues, es bastante estándar y va a funcionar muy bien. Tiene bombo de 20, toms de 10-12, toms base de 14, caja de 14, que es el estándar, y esto, para empezar, está fantástico. Bueno, os tengo que decir que hemos cogido, la batería que veis ahora mismo es una Yamaha Geekmaker, y, bueno, la hemos... hemos cogido esta batería porque nos parece que en este, en esta franja de producto del que estamos hablando, que nos parece a nosotros que es una de las más finas. ¿Hay más marcas? Sí, somos pescistores del producto porque nos encanta, pero, evidentemente, en Malaga 8 hay más marcas, puedes encontrar más marcas, pero a nosotros nos parece que esta, lo de siempre, relación calidad-precio... En cuanto a acabados, también... Nos parece que da un poquito más, ¿no? Sí. A mí me parece, y por cómo viene, que ya vamos a explicarlo un poco. Sí, los hierros, todo, sí, sí, sí. Ahora lo vamos a explicar en detenimiento, pero no es un público y reportaje del producto, porque no lo es, pero nos parecía que, cuando nos planteamos, Mondi y yo, qué batería coger, me parece que lo tiene todo para explicarlo bien. Entonces, las medidas, estas medidas son unas medidas estándar y quizás todas estas baterías de esta franja de producto traen medidas bastante estándar, precisamente porque quizás los músicos no están muy definidos, ¿no? Claro, empiezas a tocar realmente, claro, y yo creo, o sea, con un bombo de 20, lo que te he dicho, 10, 12, 14... De sobra, ¿no? Yo creo que sí, bastante. También te puedes tomar la opción de coger un bombo de 22, ya te vas a, a lo mejor, a 12, 13 y un ton base de 16, y la caja igual de 14 y... ¡A tocar! Los herrajes, háblanos un poco de en qué te fijarías tú de los herrajes, o por qué Yamaha me dijiste que te gustaban herrajes, no sé, cuéntame un poco. Vamos, yo de hecho tengo un... todavía tengo dos pies de plato de hace 25 años, Yamaha, todavía así, en las palometas, o sea, en el anclaje de las palometas. De verdad que aprietas un poco... Ahí se ha quedado. ...y ya está. Y aquí pasa igual el sistema este de bola que patentó Yamaha en su día, o sea, quiero poner el tom aquí, haces, aprietas un mínimo... Ahí está. Lo puedes colocar como quieras. Es verdad que Yamaha se ha preocupado un poco de innovar en este aspecto, luego ha sido copiado, por ejemplo, este raje de bola y no... Claro. Pues lo han copiado. En este segmento de batería, los toms suelen venir pinchados, ¿no? Sí, 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 mira. Mira aquí. Lo sacas, tal, bueno. Lo puedes sacar. Ya en baterías de más alto nivel, ¿hay otros sistemas para conseguir qué? Claro, para conseguir que el casco vibre libremente. No performan el casco y llevan un sistema de montaje anclado aquí, justamente en el casco, pero que no lo talarla. Lo lleva, como hay un sistema de Yamaha que es el Yes, que en vez de llevarlo... no me acuerdo cómo era. Bueno, lo lleva como flotante, ¿no? Sí, es flotante, exactamente. Lleva como una chapa y luego otra de goma, creo, y luego otra chapa y permite que la madera pues... Claro, vibre... Resuene como tiene que resonar. Claro, claro. O sea, realmente va tal al lado, pero no va el ton pinchado. Entiendo. Y así se preserva, sobre todo, son maderas ya bastante... Sí, roble, abedul, arce, caoba, capur... Claro, claro. Sí, algo de vengueno también. Sí, sí, hay la hybrid, sí, por ejemplo, en el caso de Yamaha, sí. Pero son maderas que hay que preservar un poco su resonancia y tal. Claro, claro. Vale. Luego, a nivel de las bellotas y tal, sobre todo, pues me decías que no tuvieran holguras y cosas de estas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, por ejemplo, es que el acabado, en este caso de Jig Maker, es que se acababa para una batería para empezar, o sea, es un acabado profesional. Siempre me dices, ¿no? Es que es un... Sí, sí, es que está muy bien terminado todo, o sea... Es que cuando preparábamos esto, Mondi me decía, es que esta batería, vamos, y es que para... Bueno, Mondi tiene, sinceramente, los pepinos de batería, ¿no? Pero dice, bueno, para hacer galitos, para tal cual, bueno, yo es que me la llevaría... Sí, 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 es que es fantástica. Más cosas que nos tenemos de fijar. Hay una cosa que a los músicos más principiantes les estira mucho, ¿no? Que es la estética. Ah, sí, claro. En este caso, la Jig Maker te viene con aros de madera, o sea, tanto adelante como atrás. A mí eso es una cosa que me encanta, ¿no? Yo creo que a lo mejor me fijo un poco más en esas tonterías, quizás, porque como no sé tocar, me fijo menos en el sonido, ¿no? Pero me da impresión de batería... Sí, sí, pro, o sea, totalmente. El que tenga el aro de madera delante, el mismo color que todo. Y luego a nivel de colores, esta, igual que en otras marcas, a lo mejor, las baterías de este segmento, pues en la negra y la roja, tal. Pues este Yamaha quizás tiene un poco más de abanico. Sí, en el caso de la Jig Maker tiene cinco acabados, creo recordar, más o menos. En este caso hemos elegido este, que es el Silver Glitter, que es así como Sparkle, dando ese rollo así como burbujeante. Y está súper chula, la verdad es que está súper chula. En este caso, esta batería te viene con un soporte de plato recto, pie de hi-hat, pie de caja y pedal de bombo. Y aparte, evidentemente, la barra para anclar los dos toms y las patas de tom base, vamos. Viene bastante completa, porque hay otras baterías que vienen sin herrajes. Es cierto que cuando subes de gama, ya las baterías top... Sí, ya te lo configuras tú. Porque siempre vienen sin herrajes, porque se supone que, como un día, tengo herrajes de hace 20 años o 25 años. Tengo, como yo qué sé, lo que buscas es más un sonido particular de una madera, las medidas ya particulares, porque tú ya, no, pues una de 13 o uno... Quiero un tom base de 18, un bombo de 22 por 18, que eso es como un túnel. Claro, claro, en esa fase ya, pues estás en otra fase de la elección de tu batería. Depende del sonido que andes. Precisamente porque ya tienes más formado un poco el gusto y ya sabes un poco lo que quieres. En este segmento de baterías, pues lo que buscamos es una cosa más estándar y tal. Herraje Yamaha, sinceramente, pues... Es una garantía, vamos. Ya lo ha dicho un día antes, que tenía algunos herrajes de su Power 5, y no miento. O Power 5, ¿no? Power 5. Power 5, vale. Y bueno, y siempre ha sido como un estándar, ¿no? Los herrajes Yamaha, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que os digo, es una cosa que a lo mejor los bateristas principiantes no prestan mucha atención, pero eran algunos buenos herrajes, que no pesen mucho, que no te den la lata a la hora de tocar. Es que luego es muy incómodo, que el bombo sale corriendo, que esto se me baja. De verdad, luego lo vais a agradecer. Si podéis hacer el esfuerzo. Ensayando, tocando, cuando montes y desmontes y te vayas a un garito a tocar, o luego vuelves al local de ensayo con tus amigos y tal, o sea, vas a hacer así, lo que te decía antes que lo de la palometa, y lo vas a tener ahí. Es importante, pero en cualquier caso, elegir el herraje que queráis, no tiene por qué ser Yamaha, pero de verdad, que agarre bien, que no se os vaya a pasar la palometa en dos minutos, que no pesen un tal, porque luego para salir por ahí, bueno, es un rollo. Sí, sí. Bueno, y vamos a lo que os gusta mucho, a los platos. Los platos, cabríamos en ellos, ¿no? A ver si. Los baterías. Exactamente. ¿Dónde acabaríamos? Lo primero, una cosa así muy estándar, configuración de platos estándar, Bondi, que tú cogerías así de primeras. Ya te digo, yo quiero mi primera batería, a ver, ¿qué me aconsejarías? Pues, hi-hat de 14 pulgadas, que es el tamaño estándar, un crash de 18 y un ride de 20, por ejemplo, que es lo que he montado aquí con la Jigmaker. Y qué te voy a decir yo, ¿y por qué un crash de 18 es igual que estas medidas que me has dicho de los cascos? ¿Es el estándar o...? También tienes crash de 16 y crash de 14 también, pero es algo más. Es en función realmente de lo que tú quieras, como... Pero para empezar, sí, por ejemplo, a lo mejor para empezar, un crash de 14, hi-hat de 14, crash de 16 y ride de 20 es perfecto. En este caso yo he montado aquí una de 18 porque me gusta más. En cualquier caso, ya sabes que para empezar hay sets que vienen en cajas ya, pues bueno, un poco para quedar. Porque luego, pues cuando vas aprendiendo también, de verdad, que vas buscando, pues este, pues un chin, allá, cosas ya un poco más. Sí, o un splash, o un crash de 13, o un crash de 15, ride de 22. O a lo mejor ya por tus gustos, pues yo busco un Charles muy oscuro porque me gusta el metal. Pues igual, con los Tom, busco un Tom pequeñito porque me gusta el funky, yo qué sé. Pero así como para empezar, bien. Y a nivel de series, yo os diría, los platos se rompen, evidentemente, ¿no? Y al final es un consumible casi ya, ¿no? Porque cada cierto tiempo tú sabes que vas a tener que eso. Sí, sí, sí. Entonces voy yo, que sé, intentar lo de siempre. Si podéis, yo siempre digo, si podéis, pues ir a series un poco más medias que las básicas, básicas. Porque a lo mejor, pues nos van a dar la sonoridad que buscamos, nos van a romper más tal. Por ejemplo, tú que has montado aquí, Mondi, ¿qué serie has montado? Unos PS-T7 de Paiste. De Paiste, que es una serie que ahora se está poniendo bastante de moda. Sí, dentro de la que es así como llamaríamos low cost, está la PS-T3, 5 y 7. Y he montado, pues, la 7, la que yo creo que más encaja aquí con la G-Maker. En pasta con la G-Maker. Mondi, ¿cómo te colocaste la batería? Porque yo he visto de todo. O sea, timbales así, timbales prácticamente en el suelo, totalmente planos, con tal, platos rectos, platos súper inclinados. Sí, sí. No sé, indícanos un poco una buena posición o una buena colocación de los elementos con respecto a la posición del baterista. O sea, según tu... Sí, sí, como yo, mi opinión personal, vamos. Eso es lo que queremos también. Claro, que te sientes y estés relajado, o sea, eso es fundamental. Que la pierna, bueno, ambas piernas estén lo más paralelas al suelo posible, en proporción a tu altura, para que puedas, para que el movimiento realmente de la pierna, de ambas piernas, sea natural. O sea, si estás muy bajo, vas a forzar mucho. Al final es como hacer una pesa, ¿no? Exactamente. Y si estás muy alto, es también. No tienes recorrido tampoco. Y claro, y realmente tienes, vamos, yo creo que tienes como menos ángulo, o sea, menos... Sí, ángulo de ataque. Sí, sí. A lo mejor para atacar bien. Menos recorrido. Sí, sí. Y respecto a la caja, que es lo más así, principal bombo caja charles, que te quede más o menos a la altura de la cintura, un pelín arriba, un pelín abajo, y eso ya va en tu gusto. Claro, y que realmente el movimiento sea natural, ¿sabes? Y igual, toda la colocación de la batería, que estés cómodo. O sea, que sea como, no sé, como si estuvieras un poco bailando. Yo con la gente que... Te pones a tocar así un poco en el aire, ¿sabes? O sea, y es como... Me va bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi manera de entenderlo. No, no, porque además yo cuando veo a gente que sabéis y tal, como que todo lo hacéis muy fácil, evidentemente por todas las horas que lleváis tocando, pero parece que todo lo tenéis a mano, nada os cuesta, ¿no? Claro, es a base de muchas horas ahí de, a lo mejor, de liarte también en el local de ensayo, de decir, a ver, te pones, te vuelves loco, o sea, a lo mejor de decir, vas, vas, vas probando. Probas tres ensayos, o sea, pues no. Exactamente, pues no. Pues cambia otra vez. Claro. Y al final llegas a la conclusión de... De si he vuelto a hace un año y medio. Se cierra el trículo. Bueno, pues, pues nada, con esto vamos a terminar un poco el vídeo este que era. Elección de todo vuestro set Colocación Y luego pues bueno Luego pasaremos a afinación En otro vídeo porque es un tema que os preocupa mucho Cómo afinar, cómo tal Pero ahora supongo que ya estaréis harto De oírme hablar sobre todo a mí Que no me callo nunca Y no dejo de hablar a los que realmente saben Y queréis oír a Mondi tocar Así que como siempre es un placer Vamos a oírle unos cortes ¡Gracias! ¡Gracias! Pues un placer verte tocar Mondi Muchas gracias Yo le he conocido desde hace años Y ya sé cómo toca A mí lo que me gusta de Mondi Sobre todo es el tempo que tiene Sobre todo lo que hemos valorado siempre de Mondi Y cuando yo grabo alguna cosa con él En algún estudio y tal Pues la pegada, ¿no? Que tiene la efectividad Todos los golpes iguales Parece que el tío tiene un... No sé Me gusta mucho, ¿no? A mí no me voy a engañar Que a mí Mondi me gusta mucho Como toca Porque también mis gustos rockeros A lo mejor pues inciden más en eso Gracias, verdad A mí me encanta Pero bueno ¿Y eso? ¿Habéis visto la posición que tenía Mondi? Sí, insisto O sea, salía tocando así por ejemplo Con la mano izquierda Con el traditional clip O sea, cuando empecéis a tocar Todos hemos empezado a tocar así Luego eso ya es una opción Que quieras tocar así Con el match grip O con el tradicional Pero vamos Lo realmente importante De verdad Que no os cueste esfuerzo O sea Que no os peguéis con la batería Exacto Que al final te acabas Acabas tensionando Hombros, piernas Caderas, gemelos De verdad Que sea fluido Como decía Creo que Bill Brauford De Yes O sea Que tocar la batería Sea como bailar Un poco, de verdad O sea, que bailes con ella Y bailes el ritmo Que no te pelees con ella Exactamente O sea, tiene que ser fluido Estamos haciendo música De verdad O sea No es de aquí Bueno, y muchas gracias Por veniros Y bueno, ya haremos más vídeos con él Y nada Encantado de empezar esta serie De vídeos de baterías Y aquí nos tenéis para lo que queréis En Madrid Musical Malaga8.com Nuestro Facebook Nuestro Twitter Concurso Bueno, ya sabéis Lo que queráis Aquí estamos Muchísimas gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos